El Arsenal empatado 2 a 2 contra los Spurs y jugamos en casa. Dos puntos perdidos que no pueden ser tan pasados por alto, sobre todo cuando teníamos el dominio del encuentro y cuando teníamos un equipo que viene mucho más trabajado que el del rival. Así que vamos a hacer las calificaciones. Hay mucha, mucha, estoy muy cargado después de acabar este partido, pero muy cargado, de verdad. Así que, uff, qué miedo lo que vaya a poner. Vamos a empezar con David Raya, que tuvo buenas descolgadas, buenas atajadas, fue importante para mantener el arco en cero, por ejemplo, pero ya poco pudo hacer en las dos jugadas de gol. No me parece que haya sido responsable directo en ninguno de los dos goles en contra, pero sí me parece que ha regalado demasiados balones. Me parece que lo suyo con la salida con los pies, el rival bloqueó las salidas largas y las salidas cortas eran lo único que tenía. Y cuando quería probar salidas largas, mal, 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 muy mal, de hecho. No solamente mal, vamos a ser claros, muy mal. Voy a ponerle a Raya, insisto, no ha tenido responsabilidad en los goles, pero le voy a poner 5 puntos sobre 10. Su primer partido complicado y ya está, 5 puntos sobre 10. Solo recordar que Ramser se fue como héroe en los dos últimos, nada más. Y vamos con Saliba. Qué partidazos hizo William Saliba, lo cual no es bueno, por supuesto, para los Gunners, porque estábamos hablando de un central. Bloqueó muy bien a sus rivales, para mí fue de los mejores, los puntos más altos en el partido. Lamentablemente, porque recibimos dos goles en contra, que no son responsabilidad directa de él, creo que vamos a dejarlo en 7 puntos sobre 10 nomás. Son dos goles en contra y nada más. Lo mismo con Magalá, es un partido en el cual también estuvo bien, cubrió algunos balones, algunos cabezazos para afuera. Poco nada pudo hacer en los dos goles en contra, completamente vendido por Jorginho. Y en el primer gol nada que hacer. Lo mismo, 7 puntos sobre 10. Los otros dos centrales, imagínense si esos son los dos puntos más altos, creo, hasta el momento serán ellos dos. White, en ataque poco, pobre, sus centros muy pobres. Y en defensa, en la jugada del primer gol, para mí él es el principal responsable. Completamente perdido, después de que el balón daba vueltas por encima de los aires. Cuando el balón cae, en vez de ir a apoyar el relevo a la marca de Madison, lo deja solo a Bukayo Saka, lo superan a Bukayo Saka. Y termina metiendo la asistencia para Songeo Min. Para mí un partido flojo, pobre de Benjamin White, de 5 puntos sobre 10. Esa es la puntuación más baja que le he puesto nunca, jamás, nunca antes a Benjamin White. Tinchenko, ni sentí su presencia y defensivamente un pasillo por su zona. Ay, ay, ay. 5 puntos sobre 10 también. Pobre, pobrísimo. Declan Rice, salió lesionado según Mikel Arteta. Habrá que confirmarlo. Fala que no sea así, que no pasa la misma de parte y no se lesionaba nunca en el Atlético Madrid. Llegó al Arsenal y empezó a romperse. Declan Rice no salía nunca. No sé si lo está cuidando Arteta o qué sé yo. La cosa es que no salía nunca. Pero en la primera parte no hizo nada para mí. O sea, tampoco voy a decir nada. Hizo muy poco para controlar el medio campo. Tanto en ataque como en defensa. Ay, el ritmo, el ritmo, el ritmo era otro de Declan. No era el ritmo de rivales más, más, más débiles. Era un ritmo intenso. No me gustó el primer tiempo de Declan Rice. Le voy a poner 5 puntos sobre 10 también. Primer tiempo muy pobre. No se le vio nunca. No se le vio nunca. Creo que hizo un remate, pero es viado. Pero pobre, muy pobre lo de Declan. ¡Odegar, el capitán! ¡Odegar, el capitán! ¿Jugó? ¿Jugó? ¿Se hizo presente hoy el renovado capitán? ¡Qué amargura de verdad la que me dejó el partido de Odegar! ¡Pobre! 4 puntos sobre 10 a Martin Odegar. Eres mi capitán. El capitán no puede desaparecer en el derriol norte de Londres. No, no, no. Cuando todo el resto de los compañeros desaparece, él tiene que estar ahí. Digamos, Fabio Vieira. Entre Odegar y Fabio me pareció menos peor lo de Fabio. Menos intrascendente lo de Fabio. Tampoco lo hizo bien. Un tema táctico. Para mí me parece que se equivoca Mikel Arteta. En duelo físico entre Sar y Vieira lo terminaron ganando. Entre Vieira y Jesús no bloqueaban nada. Eran unos pasillos. Pasillo derecho, pasillo izquierdo. Elige usted señor. Siempre va a haber un espacio. No, no me gustó el partido de Fabio Vieira. Le voy a poner, pero tampoco fue pésimo. Le voy a poner 6 puntos sobre 10 a Fabio Vieira. Bukayo Saka. Metió el gol del penal. Bien pateado al medio. Complicó. Metió el remate que termina en gol del Guti Romero. Lo zapatearon. Nadie hizo nada. Creo que pudo haber tenido un partido mejor. Pero imagínense. Un partido mejor. Ya lo terminamos ganando por 5 a 0 con 5 goles de Bukayo. ¿Qué tanto más le pueden pedir a Bukayo Saka? Falla en la jugada del primer gol en contra. Pudo haber hecho algo más con Madison. Y por eso solo le voy a poner a Bukayo Saka 8 puntos sobre 10. No, mucho. 7 puntos sobre... No. Sí, 7 puntos sobre 10. Un error muy clave en el partido. El no defender del todo bien a Madison. Jesús de extremo. Estamos calificando a Jesús de extremo. Una desgracia. Izquierdo. Ojalá que cuando vuelva al extremo derecho lo haga tan bien como lo hacía en el City. Pésimo. Roba un balón muy bien. Bravo, Jesús. Te aplaude eso. Pero la define horroroso. El remate que termina tapando Vicario. Creo que inclusive pudo haber sido una asistencia. Bien. Lo intentó. Ganó un córner en todo caso. Después. Cuando nos empatan 2 a 2. Para reclamón. Para chillón. Para llorón. Para quejón. Llámenlo a Jesús. Caray. Yo no lo soportaba. Y que parece que Arteta tampoco no lo soportó más. No puede ser que un viejo como Jesús. Para el resto de sus compañeros. Comparándolo con toda la experiencia de Jesús. O sea. El que empiece a desconcentrar al resto de sus compañeros. Juega. Carajo. Juega. Juega. 5 puntos sobre 10. 5 puntos sobre 10. Y hasta generoso. Creo que estoy siendo esta vez con Jesús. Por su trabajo el día de hoy. En el derbi del norte de Londres. Caray. Eduard Enquetía. Eduardo. El partido más discreto de Dienquetía tal vez. Partido más complicado. Tiene una clara de gol. Pero la remata al arco. Gana el córner. Pero si te esperabas un poquito. Aún así. Al delantero. Lo último que le puedes pedir es que no patee al arco. Por lo menos patea. Ya. Pero fíjate también a tu alrededor. A tu entorno. Luchó todos los balones que podía luchar. Atrás no existía Odegaard. Y al otro lado Vieira no existía. Jesús inoperante. Y Bucayos a casa pateado. Estaba solo. Estaba solo. 6 puntos sobre 10 para Edienquetía. Un partido flojo. Flojo. Malo no sé. Pero flojo sí. Jorginho. Los primeros cambios de Mikel Arteta. Sin saber lo de la lesión. El cambio de Jorginho no tenía nada. Nada de. No tenía ningún pero. Sí. Inclusive siendo por Declan Rice. Declan Rice no estaba siendo influyente en el equipo. Un jugador que comprende los espacios. Que puede aprovechar muy bien la presión del rival para romper líneas. Que cuando el rival se te tira encima. Entonces ya no necesitas tanto a un Declan Rice. Ahí cubriendo idas y vueltas. Sino simplemente distribuir. Jorginho es muy bueno en eso. Lo entendí Arteta. Lo entendí. Lo que obviamente no esperaba nadie. Ni el mismo Arteta. Ni el mismo Jorginho. Era cometer ese error. Pero él es el responsable directo. En ese gol del empate que nos. Y que al rival le dio la esperanza de decir. Ok. No podemos ganarles. Ok. Está bien. Aceptamos que podemos a lo mucho empatar. Y si no fuera por ellos. Ni siquiera eso. Le dio eso a los Spurs. Y eso es un regalo que no se le puede dar mucho menos al enemigo. Jorginho. Muy mal ingreso. Dos puntos sobre diez. Terrible. 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 Aquí se le ha puesto buenos puntajes a Jorginho. Pero fue terrible su ingreso. Kai Havertz. Lo criticaron como si hubiera sido él el que derrota el pase Jorginho. Como si hubiera sido él el que se duerme en la marca de Son y Madison. Lo han matado porque bueno está de moda. Total. No hay nadie que lo defienda. Aquí estoy yo. Havertz no ha tenido partido ni bueno ni malo. De hecho fue el mejor de los que ingresó. ¿Me gustó su ingreso? No. Tampoco. Pero fue el mejor de los que ingresó. ¿Pudo hacer algo más? Tampoco. 6 puntos sobre 10. Y ya está. Porque los que vengan. Ya viste a Jorginho cuánto le puso. Así que. ¡Nelson! Desborda. Pues hijo. Si te meten para desbordar intenta al menos. Tuvo pocas. 5 puntos sobre 10. Sin más. Emilio. Ni para calificar de Emilio. No ingresó. 5 puntos sobre 10. No más. Ni para calificar. Por poner una nota aprobatoria. No más. Y bueno. ¿Se equivocan el planteamiento Mikel Arteta porque puso Raya en vez de Ramsdale? No. Ahí no. ¿Se equivocan el planteamiento porque puso a Vieira en lugar de Havers? Para mí pudo haberlo hecho mejor Havers. Y utilizar a Vieira ya con los rivales cansados. Y aprovechar su buen remate larga distancia. Pero no. Prefiero jugar al revés. ¿Le funcionó? No. ¿Se equivoca Arteta poniendo a Jesús de extremo izquierdo? Para mí en el principio no. Al principio no. Dije no. No es ningún inconveniente. Ojalá que lo haga bien. No lo hizo bien. Así que. A priori. Se esperaba un mejor rendimiento de Jesús. Pero a la vez. Teniendo a Jesús y en que tean el equipo. ¿Dónde estaba tu revulsivo? ¿Cuál era tu revulsivo? ¿Tu cambio? Para el que los últimos partidos te ayudaba a arreglar los resultados en contra. ¿Cuál era? Havers había entrado por Vieira. No había más nueves. Entonces. Ya con el periódico del día siguiente es muy fácil decir. Mejor hubieras guardado a Jesús o en que tean. Cualquiera. Cualquiera. Pero creo que el planteamiento no es malo. No es malo. La gestión y la resolución del partido. Si es que el cambio de Reyes es por lesión y por cuidarlo. Obviamente que no puedes criticarlo. ¿Qué le vas a decir a Arteta por sacar a Reyes por lesión? Por un tema táctico si quieres critícalo. Pero si es por lesión se lo puede criticar. Ya está. Y el único que teníamos era el Nenio Jorginho. ¿Qué más sabía? ¿Qué más sabía? A ver. Mantener a Odegaard puede ser un error. Pero igual es el capitán. ¿Comete un error Arteta por mantener a su capitán en el equipo? No sé. Pudo sacar a Enquetía y mantener a Jesús. Para mí hace bien. Jesús estaba pataleando. Estaba como un niño pataleando y llorando. Lloriqueando. No. Quería alguien que siguiera en el juego. Que si bien es cierto no estaba siendo del todo justo el árbitro. Pudo haber sacado alguna roja tranquilamente a los rivales. Yo creo que Enquetía se mantuvo en el partido. Su mente al menos se mantuvo en el partido. Porque físicamente lo veíamos a Jesús. Pero mentalmente no estaba. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio hizo que les le critique? Y que yo creo que lo de Raya por Ramsey tampoco. Tampoco eso es. Pero tampoco es decir que Arteta lo hizo perfecto. Que él no tiene la culpa de nada. Que al final él es el técnico. Le elige y los jugadores son los que responden. No. Porque algo más debió hacer Mikel Arteta también. Para poder evitar el Arsenal llegar a estas circunstancias. ¿Dónde está lo de oye Madison siempre por izquierda? Nunca solo. Doblarle la marca. Bueno. Claro que estamos molestos con Arteta. Que pareciera ya un poquito más en frío después de terminar el partido. Si hubiera hecho esto ni bien termine el partido. Al siguiente minuto le pongo dos, tres de diez. Seguramente. Mejor dicho cuando nos cae el segundo gol y el pitazo final. Pero ya incluso con media hora, una hora digo. Oye. ¿Qué más podía hacer? Aún así. Cinco puntos sobre diez. Los partidos nos empatan Mikel. Y tú también eres parte responsable de esto que sucedió el día de hoy. Y así dejamos las puntuaciones a los fans. ¿Cuánto le ponemos a los fans? No sé cómo habría estado el ambiente en el estadio. Pero en la previa estuvo hermoso todo. El fan creo que estuvo a la altura. Diez sobre diez para los fans. Estuvimos a la altura. Y bueno. Así la dejamos muchachos. Estas fueron las puntuaciones. Las calificaciones para este partido. En el cual el Arsenal perdió dos puntos. Lamentablemente los Spurs se van ganadores. Hace diez, trece años que no pueden ganar. Pero un punto está nada mal para ellos. Sobre todo vienen en un proyecto nuevo. Ellos son los ganadores del punto. Nosotros hemos perdido dos. No hay más vueltas que darle. Y a seguir remando. En mitad de semana. Carabao Cup contra el Brentford. Ojalá que nos eliminen. Yo soy sincero. No me gusta ese torneo. No me sirve para nada. Y si ya estamos viendo que en el primer mes ya tenemos cinco bajas importantes. No le quieres meter Carabao Cup porque tienen que jugar los titulares. No van a jugar los suplentes. ¿De verdad quieres Carabao Cup? Te pregunto a ti. ¿De verdad quieres Carabao Cup? ¿Un torneo más que sirva para que nos sigan tumbando los jugadores por lesiones? Yo no. Déjaselo al City si quieres que vuelva a ganar. Total. Ese torneo pronto va a desaparecer. Mi nombre es Gianfranco Beletic. Déjame tus apreciaciones y las leemos en los comentarios. Chao. Nos vemos. Adiós.